¡Ah! Se parece a Bonnie. ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, Foxy! ¡Lo he intentado, Freddy! Tranquilo, te arreglaremos. ¿Cómo? ¿Cómo? Te pondremos piezas nuevas. ¡Ay, qué maldito estoy! ¡La ventilación! ¿Quién eres tú? ¿Soy tú? ¿Quién os ha enviado? ¡Golden Freddy! ¿Y dónde está? Bien, bien, bien. Por fin nos encontramos. ¡Dime! ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué está pasando esto? Solamente quiero eliminar el ciclo. ¿Qué ciclo? El ciclo de las pizzerías, el cual tiene que acabar. ¿Sabes? Pienso que esto es porque nosotros tenemos trabajo y tú no. ¡Oh, Freddy! ¿Acaso no te das cuenta de que tú y yo somos iguales? ¿Qué quieres decir? Mírame y mírate. Nos hicieron exactamente iguales. Incluso tenemos el mismo sombrero. Sí, y yo también. ¡Oh, cállate! ¿Entonces el pequeñín es como nosotros? No, 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 no. Él solamente es un juguete. Freddy, piensa todo esto por un momento. ¿De verdad crees que todo esto es real? Mira a tu alrededor. Siempre, siempre es lo mismo una y otra vez. Es el ciclo del programa informático. Estás programado para trabajar en la pizzería. Haces todo esto porque te programaron para hacerlo. Y voy a acabar contigo porque solo puede haber un Freddy. ¡Pues que así sea! ¡Sólo puede haber un Freddy! ¡Sólo puede haber un Freddy! Freddy, estás acusado de asesinato por matar a un animatrónico. Y como gracias a ti ahora los animatrónicos tenéis las mismas igualdades que los humanos, tu sentencia es... ¡Prisión de por vida! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.